Terracería de pasión Shecolino Lanús como Ivonne Yvette López López Yemba Ye Peniche como la tía Socorrito López López Primer actor, Rexnacio López Tarso como María Isela López López Actuación especial de Bobby Labios como Don Chuy y las Fuerzas Estatales de la Ley Calceta Landeta como el Cacas López López Lizetita Salinas como Pulgoso Una producción de Reximiliano Osorio Dirección Danonino Segoviano Canción interpretada por Sergio Genaro Mijares de Arjona Era así una vez en el reino lejano de la República Separatista del Poniente Una historia intrincada, entrepiernada, de una familia tan común y tan corriente que se les está llamando la nueva Cien Años de Soledad Amá, amá ¿Qué pendeja? ¿Asustas? Pues caliénteme el agua ¿Cuál piche agua? Ahí se acaba de bañar tu hermano No le dejó tan cochina y todavía está tibia Amá, no es sheriff Pero, 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 pero espérate, espérate Primero va al puestecito que voy a hacer caldo de camarón y no hay sheriff También traete dos pañales sueltos, ¿no? Oye, oye, pero quítate esa pijama que te ato a Gedionda Amá, pero si apenas son las cuatro de la tarde me acabo de levantar Asquerosa chavala Aprende a tu hermana, mírala Ya trae su vestidito pegado Uno nunca sabe cuándo se va a topar un jefe de línea, un gerente del Super Six Siempre, siempre, Ibonibert Tienes que andar preparada Andar bien en la merzuela, lista para la ocasión No, shingyama, pues si la yuritza tiene trece Si le quedan bien shidos los vestidos Es porque ella no se tiene que rasurar ni madres No le estés diciendo nada a tu hermana, pendeja Porque si no fuera por ella no tragabas leche en esta casa No, hombre, si salió re buena para parir mi hija Ibonibert sale inocentemente vestida de noche Sin esperarse que despertara salitrosas pasiones del tiendero Vino a la pobreza filia ¡Un hueso! ¡Un hueso! ¡Don Chuy! ¡Don Chuy! ¡Van! Oiga, Don Chuy Que fíjese que ahorita no tenemos nada de dinero Y no nos han pagado Dice mamá que si le puede apuntar unos sherry de camarón con pepino Y unos pañales sueltos mentolados ¡Ay, porfa! Ya va a llenar el cartoncito por los dos lados ¿Eh? Don Chuy, es que nomás estamos esperando la tanda Ya verá que en la hora que le llegue la tanda Viene y le liquida Ah, pues dígale mi hija que ni le va a llegar Porque no me ha dado el dinero a la tanda de la semana pasada Ah, bueno, muchas gracias, Don Chuy Ahí nos vemos Espéreme, 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 mija Ya que vas pa' allá Llegó el libro de Abón y el catálogo de Tangarela Mira, con este de lacitos y moñitos Te verías muy monita, ¿eh? Ay, Don Chuy, ¿a poco usted cree que sí? Es que yo digo que ya me estoy acuerpando Sí, anímate Y esto te los apunto en otro cartoncito Tú vales mucho Y mereces respeto Cuídate a ti mismo Yo ojo, cuate Mucho ojo Bueno, muchas gracias, Don Chuy Pero a su regreso el puestecito Se encontró con una escena que de sobresalto Se fumó los sheriffs de camarón con pepino Y se puso los pañales mentolados ¡Sí! 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 ¡Sálele, cula! ¡Sálele! ¡Pinche carnal! Aquí estoy fuera de tu pinche casilla Para partirte la madre Pues qué chingados trae, tía ¿A quién le grita? Ay, ¿cómo está, mija? Muy bien, tía ¿Y el primito? Mira, usted ni se meta, mija ¡Pinche viejilla piruja! ¡Sal, culera! Pues qué chingados trae, pinche viejilla piruja A mi jefe usted no le va a estar diciendo Ni madres aquí ¡Déjese! ¡Caer, gente! ¡Arre! Pero sale a la luz un terrible secreto Creando una paradoja que crearía una reacción etadena Que podría reformar la continuidad del tiempo y del espacio Y destruir así todo nuestro universo ¡Usted cae a ese pinche mocoso a verigas ñadas! ¡También tú eres igual de zorra que tu madre! ¡Ya vi que iban a mandando el PAX a mi hijo! ¡Usted me lo emarilló en su piñata, pinche viejilla! En eso su progenitora, mamá Chela Sale de su letargo a responder el llamado Lleno de injurias de su carnala ¡Ah, chinga ya! ¡Ya se me salió el pulgoso! ¡Pues qué chingas traes, culera! ¡Pinche vieja corriente! ¡No te hagas, pendeja! ¡Ven que andas la ofrecida con mi marido! ¡Pártale de su madre, jefa! ¡Pártale de su madre! ¡Pártate, párate, mija! ¿Cuál ofrecida, pendeja? Pues si nomás ni tú que me dé el dinero y los pañales del niño Si a esas vamos Tú fuiste la ofrecida Tú, pinche culera, ¿sabías que yo estaba en el encargo de él? Ese pinche chamaco no es suyo Tú se lo embarcaste pa' amararlo ¡Ay, sí, estúpida! ¿Y los otros dos qué, pendeja? ¿Tampoco son suyos o qué? Mira, esos dos sí Esos sí son mis sobrinos Y con ellos ni te metes, hijas de tu puta madre En medio de tan atalorada disputa Llega el camión del personal Y la manzana de la discordia en este enredo de celos Que cortó hasta los lazos más fuertes de sangre y de amor familiar El cacas López, 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 López Se baja del especial ¡Bajar! ¡Perdóname, mi amor! ¡Me voy a asustar! ¡Pinche, chicos! ¡Traigan, a ver, a ver! Déjenme pasar a la hora que me vengo meando Pero el cacas tenía una urgencia urinaria aún mayor Que le nublaba el juicio y la mente a la escena en la que estaba entrando Con el pinche meando No te hagas pendejo, mi amor Esta pinche vieja, mi carnala, que te anda manando waps Y también las otras culeras de la pinche línea Pero primero vine con esta culera pinche carnala En ese momento el cacas sintió el verdadero terror ¿Tú qué me andas revisando el celular, culera? Ya te dije que así nos llevamos en la línea del maquilón Mira, para empezar Mira, cacas La neta, yo no quiero problemas contigo ni con tu primo el Tarantas Tú sabes muy bien que estamos iniciando una muy bonita relación Pero la neta, cana, no te desentiendas de tu hijo el más chiquillo Todavía no está en edad de ser ceriguito, pinche vato a la verga Ese culero no es mi chavo Estaba todo tuyido Te dije que el humo de la marihuana le iba a hacer daño Pero iba a ser necia, pendeja No te pases de vergas, culero Pues si el que fumaba marihuana cuando estaba preñada eras tú Me tenía que chingar los fumazos a huevo Porque me tenías viviendo en un cuarto de una pieza Ese no era mi pedo, culera ¿Para qué no te salías? De verdad que no tienes vergüenza, hijo de tu pinche madre Si me salía me ponías una verguiza Pues si, porque querías hablar de piruja Con el pinche don Chuy sacando tangas fiadas Y de seguro todavía, pinche perdían a las prontas Y a ti que culero Que te valga madre Le pedías a ella El taranta si le compra tangas de tangarela No que a mí las pinches chingaderas usadas que me traes Pues si son, pues si son usadas culera Pues este pendejo se llevó todas mis tangas cuando se fue a la casa Al parecer su relación no era una relación de tangas mancomunadas Pues si ya te las compré, pendeja Seguramente va a dejar que el pendejo del taranta se jugaré Con que sí, pinche vato macana Con razón estaban todas las huangas Porque ya las había usado esta pendeja pinche gorda Pero ya vi Ya me di cuenta que aún te interesa esta perra asquerosa De repente el caca se saca de la manga El contra de la vieja confiable Buscando librarse de tal enredo Te dije que estábamos juntos por los niños Culera, dormíamos en cuartos separados ¿Cuál es? Si, ay Si estabas ahí porque eras un pinche muerto de hambre No tenías para dónde irte Si íbamos en una pieza Para cualquier pinche cuarto te ibas Si te deseas dormir al cuarto de mi jefa Dicen Dicen que de gallina vieja sale buen caldo No importa si ya le cascabalean los virlos O si le papolotean las verijas Ya ni las chingas pinche cacas Alberto Con mi jefa también culero Si a la vejilla se le acabaron las aguas de Jamaica pendejo En eso Hermano cayó la ley A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Recibimos una llamada de los vecinos, ¿ya? Por alteración al orden público A mí no me está diciendo ni madre Yo esas rucas ni las conozco Mire, pongan las manos sobre la unidad Mire, trae aliento alcohólico, ¿ya? ¡Suélteme culero! ¡Quieren paro, gente! La vida manda sus peores batallas o sus mejores guerreros Pero nadie atendió el chiflido de batalla del cacas ¡Sacúe! ¡Pareja! ¡Llévenselo, el cacas no es mi jefe! ¡Pareja, este culero me está miando! ¡Pues me estás aplazando la próstata, culero! La urgencia de miar del cacas regresó a un con más fuerza No se sabe si por miedo o como método de defensa ¡Vas para arriba, culero! Por la nación en vía pública, 340 Agentes en la ley, en vía pública No ¿Qué es la López López? ¡Chita López! ¡Pues cabállelos, y es mi jefe! No se pierda el próximo episodio de Terracerías de pasión por Lomer Mundo Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas Cómo te quiero, mi amor ¡Ey wey, pues si ese pedo ya no está en la radio! Viene retomando, tiene ser roletra Todo lo que no estabas gustando ¡Los domeros, seremos los primeros! ¡Guacha esa morrita que va pasando! ¿Qué es esto que te está apoyando? ¡Para, yo te lo que hace el físico haitado! ¿Qué es esto que te está apoyando? ¡Para, yo te lo que hace el físico haitado! ¡El calcetín volteado! Buenas noches, pues ya estamos aquí de vuelta en El Calcetín Volteado Y esta noche vamos a tocar el tema Que siempre han querido que toquemos Vamos a hablar, por fin, del feminismo No, no es cierto, no estamos preparados para ese suicidio mediático ¿Qué les pareció la radionovela que nos acabamos de aventar? La verdad fueron como 5 minutos Más o menos, aproximados Aproximadamente 5 minutos Pero 7 horas de grabación Fueron como 7 horas de grabación Gracias a la calceta Esta radionovela La escribimos aquí Más las 12 horas de edición Más las 12 horas Que va a salir yo creo como en marzo este programa Porque edición Este La empezamos a escribir ahorita La escribí en 3 horas Este Pues Sí Son Cosas basadas en hechos reales Y Pues aquí estamos con los actores de reparto ¿No? Y este Ya de que Empezamos a hacer la radionovela Estamos aquí con todos los actores Déjenme se los presento Porque si tenemos la casa llena El Calcetín Volteado Este Tenemos a Checolino Checolino Lanús Como Ivonne Yvette López López Fíjate que Sobre Mencionando sobre esta actuación que tuve hoy Rex Yo creo que Nadie aquí De los presentes Se merece más el Oscar que yo Porque yo fui el Christian Bale de aquí Es decir A mí me cuesta mucho trabajo Hacer la voz femenina wey Por mi voz masculina que tengo Y tenemos este A A Yambayé Peniche Digo perdón Yambayé Peniche 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 Como la tía Socorro López López Que Que nos puedes decir de tu papel Tengo que decirles que Este Puse a todas mis días en mi mente Cuando hice este papel Este Todos somos lomberísimos Entonces Fue del Cora Del Cora para la raza Tenemos a Bobby Labios Que hizo a Don Chuy Y al policía Y al policía Que siempre ha sido un pervertido Y ahora si como que también naciste para este papel ¿No? Ay si Tenemos ¿Cómo era el nombre de la Ah La calceta landeta Cacas wey Eras Pero eres la calceta landeta Como el Cacas López López Que también nació para este papel De hecho Pues lo lleva interpretando toda su vida Cagándola El Cacas El Cacas Negando chavos Ahí está ahí siniestra No lo niego Pero sí Y hablando de Chavos que niegas Pues acá Tuvo una participación muy pequeña Pero el chavo que niegas Acá que ni le pusimos nombre ¿No? El sin nombres El sin nombres Que también dice que nació para este papel Sí Nací para este papel No sé Para representar las perras ¿Nos podrías hacer una Este Interpretación de ¿Cómo fue tu papel? Pues Solo ladrar Y ladrar Y ladrar ¿Entonces nos podrías hacer una demostración? De tus ladrillos Es natural Yo pensé que se había metido un chihuahua O algo así Y este Pues obviamente aquí Realmente el que se llevó Las palmas acá Nuestro director Este Danonigno Segoviano Que sí fueron un chingo de horas Estar practicando Y lo que no te salió Oculero Y esa no era la entonación Y este güey tenía que regresar Y editar Y todavía el jale Que se va a entrar en editar Después del programa Después de la grabación ¿Crees que va a ser una tarea ardua Después de editarlo? Yo creo que Lo más importante Es darle un giro Al calcetín volteado Y sacar radionovelas Y un contenido Más sofisticado Y Más sofisticado Donde podamos interactuar Con los radioescuchas Internetescuchas Los calcetinescuchas Recuerden que este es un Este podcast Es un podcast Libres de intervención luciferiana Como El podcast que ustedes ya conocen Este Rex Te faltó mencionar Al primer actor Rexinio Segoviano ¿Cómo era? Yo era Rexnacio López Tarso Exacto ¿Tú también Dí dos Tus impresiones? Pues Realmente Yo Ya ves El último programa Que les dije Que yo quería hacer Una radionovela Pero no la había escrito Entonces hasta que Empezaron a llegar todos Me sentí a escribirla Y fue así Como rápido Pero Pido disculpas Y les grité mucho Durante la grabación Porque si De repente Me exasperaba Y les decía Si no era la entonación Y métete en sentimiento Y Si Si se puso bien El Rex se puso Acá en modo Yñar Y tú querías que Todo saliera Era una pinche toma Yo nomás les pedía Sentimiento Porque pues No no También pedías Que lo grabáramos Todo de corrido Lo 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 Es que eran bien Pinche niños Oye Grabamos todo de corrido Siete horas Correditas Vean su pinche guión Sin ningún tipo De puntuación Y tal Quiere que le pongan Énfasis Ponle énfasis En ese punto Que yo me imagino Que está ahí En eso sí En eso sí Les doy la razón Ustedes saben Que yo escribo Pero yo Tengo dislexia Entonces yo Los puntos Las comas Y todo eso O sea No Se me olvida Entonces Esto es cuando lo leían Lo leían de corrido No wey Así no Voy a hacer una reseña De la novela de Rex Era Era un dolor En el trasero Porque no puso Puntuaciones Ni signos Ni nada Y el cabrón Quería que fuéramos El Leonardo Y el cabrón Mentalistas Y que le diéramos Su mente Y nos regañaba Pero yo les decía Cómo leerlo O sea Yo Cállate Lo voy a decir Cómo es No se equivocaba De la nada Y sin sentido Estúpido Estúpido No lees Mi mente Lo más culero Fue cuando le dijo Al perro Cállate Si no tienes Que ladrar Ahí dio Una coma Pero espero Les haya gustado Esta es nuestra Primera radionovela Terracerías de pasión Este no sé Si vayamos a hacer Otro capítulo Porque si es una chinga Y a pesar de que fueron Bien Porque ya no creo Que vaya A venir otra vez Pero quién sabe A lo mejor Checo A lo mejor El público Nos lo pide Puedo trabajar Con invitados especiales A lo mejor El público Nos vuelve a pedir La continuación De qué va a pasar Con el Cacas Vamos a hacer 100 peticiones O sea A lo mejor Lo vuelven a pedir La neta Si escuchan La radionovela Al final Hay un Tesoro Chingoncísimo Donde canta El Checo y Rex Van a ganar El Ariel La neta Con esa Yo si estoy esperando Que nos hablen De los premios Oti De Viña del Mar De Viña del Mar De que nos den Ya la gaviota De plata Imagínate cantar Con un Leonardo Fabio Ya me olvido Ya se murió Ya se murió Imagínate Leonardo Fabio No se murió Fue un Leonardo Fabicidio Fue el Estado Fue el Estado Así como se murió Kobe Bryant Estamos grabando En el día que se murió Kobe Bryant Kobe Bryant No se murió Fue un Kobe Bryant Isidio Y fue el Estado El Estado Y como tardamos Un chingo En grabar Y pues ya son Altas horas de la noche Y vamos a pasar Ya como O sea Va a ser un programa Bien corto Y es algo que Siempre han estado Quejándose Y quejándose De que nuestros programas Son bien largos Y este programa Va a ser como Bien corto En el episodio anterior Hablamos de los Lomer Awards Y hay una Ahí ya fuera De micrófonos Empezamos a analizar Cuáles habían sido Los Lomer Awards Retomando 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 Porque Rex Lo dejó fuera Sí Retomando Las cosas que dijimos De los participantes De Lomer Awards Se quedan fuera Cuando escuchamos Esta anécdota De este año La calceta Aquí presente Se torció el cuello Tronándose Digo Se lastimó el cuello Tronándose el cuello ¿What? Pues sí Sí Se lastimó el cuello Porque me estaba tronando El cuello Y entonces En lugar de ir A un quiropráctico Lo que hizo mi compa Fue amarrarse Una toalla al cuello Y se puso tape negro Y ese fue su collarín Porque me lastimé Me tomé mal Y tuve que usar esa madre Pero te hiciste Un collarín de toalla Y luego te Una toalla con tape negro Para que no se me desmarraron Yo creo Yo creo que ese se lleva El Lomer Award Ya del año No hay nada más Lo mero que hacer Tu collarín con una toalla Y tape negro El otro Que tampoco no lo mencioné Es de que Durante este año Estuve juntando botes Y fui a venderlos Era un costal Y fui a vender los botes Y me dieron 120 pesos Gracias a todos Por contribuir Con sus botes ¿Cuánto tiempo Le invertiste? Sí fueron como No Sí fueron como Unos tres meses ¿Tres meses por ciento? ¿Qué? ¿Veinte? ¿Y qué? 120 pesos Mame Otros seis Son narangas Son narangas Fíjate todo ese dinero Que has echado a la basura No lo junté Pero anteriormente Ah eso sí Sí ya Pues yo estoy viendo Otras maneras De generar ingresos Checo Yo siempre he tenido Como Oye ¿Por qué tienes Tanto cable Cable de cobre aquí? ¿Qué estás diciendo? Está loco Otras maneras De sacar ingresos Transformador Que te robaste ¿Qué? Entonces ¿Y qué más? Porque en realidad Este nos fue todo el tiempo En planear la radionovela Que ni siquiera tenemos En planearla Y en producirla Simón En estar ahí Próximamente Va a salir Ocho calcetas Ah esa fue Una actividad alternativa Que tuvimos La calceta y yo Estábamos ahí Sacando música Y vamos a sacar El dueto De los ocho calcetas Va a ser Hip Hop ¿Qué ha sucedido? House No no Este Tecno No no Electrónico Experimental Experimental Hip Hop Rap Experimental Pues en realidad Nos íbamos a sacar Un cómic De hecho Dan no va a ser Nuestro productor Ya que somos Tan buenos pipinelas Tú y yo Chicos Así como cantando A dueto Así Fíjate que Fíjate que deberías De agregarlo A tu DJ set Al final Sí Nosotros cantando Y tú Musicalizándonos Acá Como que ya Para cerrarnos Ya para finalizar El set Simón Iba a cantar La canción Pero mejor Dejemos que En serio De qué verga Están hablando Está súper mal Este pedo Lo que pasa Es que Pinches drogas A la verga Ustedes saben Que el calcetín volteado Pues la mitad Del elenco Es bien culero No mames La mitad del elenco No La mitad del elenco Es bien marihuana Entonces ustedes saben Los marihuanos Aprenden muy bien Pero tienen poca retención Entonces O sea Se aprenden algo Como en tres segundos No Este mando no representa 30% de marihuana No vas a estar hablando Aprenden algo En tres segundos Aprenden algo En tres segundos Y luego se les olvida En cuanto se les baja O sea Les puedes poner acá La teoría De la relatividad De la relatividad Y se les baja el patín Y ya se les olvidó Y eso fue Yo creo que fue un reto Para mí como Como bueno Y para Donilo Como director Y para mí como guionista De que les describía La línea Y se les olvidaba La verdad ¿Qué personaje se tocó A ti? Voy a decir Lo muy bien importante Espérate 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 ¿Qué personaje se tocó? No lo leas Mamachela 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 A donde yo iba De los Marihuanos Este ¿Qué estabas diciendo? No El Estado No representa O el Estado O el Estado Rex ¿Pero tú también Has consumido marihuana? ¿O por qué lo dices? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo sabes? Porque tú has cosas Los marihuanos Yo he consumido marihuana He consumido marihuana Ah, yo se me olvidó Bueno, ya para cerrar el programa Y es totalmente Está totalmente fuera Del tema y todo Pero el Bobby me contó Una historia bien vergas El fin de semana Bien vergas No sé si la podemos La podemos decir ¿O no la podemos decir? Sí, 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 sí La podemos decir Totalmente fuera del tema ¿La de si era bato o era morra? Totalmente fuera No, no No, eso es otro Totalmente fuera del tema Es de que El Bobby me está platicando Sus experiencias De tener relaciones Porque ya saben El calcetín volteado Siempre vamos a caer En este tema De la cochadera ¿Cómo para cerrar? El Bobby me está platicando Que una vez tuvo relaciones Mientras él estaba Bajo el influjo O la influencia ¿O? La influencia no ¿La influencia? Pues se había probado Hacidos Del LCD Del LCD Entonces el Bobby me está diciendo Que estaba bien vergas Cogiendo en LCD Y que cuando llegó Al momento del orgasmo Se trabó ¿Puedes contarnos eso? Que trabó la maquinita Bueno, no Se escucha raro En el momento del orgasmo Este Se repetía muchas veces Ese era El tipo de repetición Pues está bien vergas Pero así es un sonido Pues imagínense Un estrobo Pero de orgasmo Trrrrrr Pinche orgasmo Orgasmo verga Y llegas al Al clímax Pues me perdí Me fui entre colores De repente estaba viendo colores Y pues yo estaba todo emocionado Y me aventé un chingo de palos Y estaba Estaba súper genial El Pues el palillo O sea Te convertiste Te convertiste En una multiorgásmica Exacto Güey Lo tienes que hacer Rex Pero el Eso se lo estaba platicando A Rex Porque El viaje me duró mucho Y le estaba explicando Que llegué Al El viaje estuvo Súper chingón Pero que también Me la pasé muy mal Al final O sea que fue Fue de los dos lados Si te acuerdas de eso ¿No? Si Tenga tiyano Yo no recuerdo eso A ver ¿Qué pasó? Pero no Pero estoy tratando De como de De hacer De hacer vívida La experiencia De un orgasmo Trabado O sea De En loop Así con O sea Que te estás viniendo Imagínate un estrobo Güey Cuando te vienes Y lo Tu Tu eyaculación Es el Tu orgasmo Es el estrobo Güey Te quedas Y lo hasta Repite 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 Y no tienes noción Del tiempo Güey Estás súper vergas Sientes que te dura Como pinche media hora Y en realidad No sé cuánto duró Lo traes Súper chingón Tal vez tres segundos Tal vez tres segundos Tal vez una milésima Pero Toda su vida Otra vez está contada Tal vez está viniendo De hecho todavía se está viniendo Estoy en la realidad Tintín Tintín Super viajesote En el universo En el universo En el universo acá Dentro de los colores La verdad Si tienes la oportunidad Y no le tienes miedo a las drogas Se lo recomiendo Yo miedo a las drogas Pero no Es que eso no suena Aquí parece un tipo de gente Que le tiene miedo Pero es que eso no suena muy bien O sea no puedo llegarle A decir una morra Oye le tienes miedo a las drogas O sea suena muy Bill Cosby Así como diciendo Tienes miedo a las drogas Y vamos a tener Oye te voy a empezar A mi programa Pero primero Primero vamos a trabarnos Siente el estrobo Estaba chill O sea no fue algo Así que se le había pedido Algo que se dio Se dio simplemente Algo que vergas Si no hay nada más Que agregar en el programa Algo más que quieran tratar Pues ponerle el nombre ¿No? Es decir El orgasmo estrobo El orgasmo estrobo El checo este La semana pasada Que hablamos acá De los entierros Y todo este pedo Bueno no la semana pasada El programa anterior El checo El programa pasado No vino a grabar Porque andaba en el pantío Porque andaba en el pantío Precisamente Llevándole ahí Tejate rojas Allá su jefe Es que era su cumpleaños Era su cumpleaños Tengo que ir a caer ¿Qué rola? ¿Qué rola? Ya ya checo O sea Este pedo está muy improvisado Pero ¿Qué rola le gusta a tu jefe? Vamos a cantarla tú y yo Y ahorita que andamos acá Como entonados Por tres Por tres A huevo ¿Qué rola le ha entonado a tu jefe? Vamos a cantarla Acá la mamalona Le gustaba Interpol Ay ay Pendejo Le gustaban los rehenes Los Acosta ¿Cuál quieres que le cantemos? No La icónica de tu jefe La que usa esa rola Dices Ese es mi jefe La más mamalona ¿Cuál le tocaron ahí Ah fíjate que le entonaba mucho la de No sé cómo se llama Enamorado de un fantasma No le gustaba mucho la de Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor O sea era como la rola icónica de mi jefe Fíjate que no me la sé Pero pues bueno esto fue todo Entonces este Nos estamos viendo Nos estamos viendo Y al fin un programa de 15 minutos Como querían ver Pinches perros A ver si valoran A ver si ahora si le dan todos Like y compartir Y lo ven Es igual Quedó 15 minutos Déjame las drogas Ay corazón ya no sufras Ni te anda esta atormentando Sé que extrañas sus latidos igual Extraño yo su cariño Y nada más Nadie podrá superarlo Ponejo ¿Qué? Ya no está en la radio Viene retomando Todo lo que no estabas usando Los domeros Seremos los primeros Guacha esa morrita Te va pasando ¿Qué es esto que te está apoyando? 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 El parquetín volcado El parquetín volcado